Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Ahora conectándome cinco minutos antes para poder conversar con ustedes un ratico antes de la clase. Así que vamos a esperar que se empiecen a conectar. Qué delicia saber que ya más ciudades y más estados están abriendo sus peluquerías para empezar a trabajar nuevamente al 100% todos. Manolito Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? María Boca Negra, ¿cómo estás? Ruth Peña, Zaira Rosal, Dulce Delvia, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Que me cuentan todos, espero que se encuentren muy bien. Claudia, gracias por estar compartiendo el video. Zaira, gracias por estar compartiendo el video. También María, gracias. Ruth, gracias por estar compartiendo el video. Hola, guapo. Gracias por lo de guapo, dulce. Se le tiene en cuenta. Jocelyn, bienvenida. Elizabeth, bienvenida. Juanita, bienvenida. Gracias a todos los que están colocando y compartiendo el video. Hola, Javi, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludos a todos los colegas. Mil bendiciones. Amén, Manolito. ¿Cómo está por allá en Nueva York? Me imagino que ya está haciendo calorcito por allá, bien rico. Gracias, Sofía. Gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Gracias, muchachos, por estar conectándose. Karen, Javi. Bueno, chicos, quiero que me cuente cómo les pareció desde Perú, me estará acompañando también en este momento, cómo les pareció el video en vivo que coincidimos el día de ayer en YouTube sobre el negocio de la peluquería rentabilidad. Gracias a ti, María, Patricia, Claudia, Dayan, Jocelyn, Karen, todos, 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 todos los que están entrando. Mil y mil gracias por compartir el video y gracias por sus saludos, por su amor incondicional y su cariño. Muy bueno, si les gustó, Claudia, excelente. Me alegra mucho que les haya gustado, muchachos. Ese es como el abrebocas de lo que vamos a estar hablando todos los jueves a las 11 de la mañana en YouTube. Igual manera, los que no puedan entrar porque están con sus hijos, porque ya entraron a trabajar a sus peluquerías o porque tienen cosas que hacer, no se preocupe que va a quedar el link porque inmediatamente yo terminé el vivo de la parte de negocios en el canal de YouTube. Yo copio el link de la misma manera que lo copié ayer en el Facebook donde estamos en este momento. O sea que igual manera lo van a poder ver. No es que si no se pueden conectar en ese momento en el vivo, van a perderse el video, o no, porque van a quedar allí y lo van a poder registrar ustedes. Elizabeth Gutiérrez, super profe de bendiciones. Bueno chicos, ¿cuánto falta ya? Faltan dos minutos todavía, todavía podemos saludarnos. Miro, hoy le quería regalar este mensaje. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Peace, love, no violence, no sexism, no homophobic, no racismo. Ok, hay que estar siempre en esta sintonía, en esta sintonía, siempre hay que estar. Ok, me encantó estos puntos estratégicos de negocio. Son muy buenos, déjame decirte Sandra, Sandra que a mí me dan resultados. Manejar una peluquería no es fácil, pero no es difícil. Simplemente hay que saber manejarla y saber las estrategias de negocio para nosotros poderle sacar la rentabilidad que un tipo de negocio como una peluquería da y deja. Créame que lo hay. Créame que cuando tú sabes administrar tu negocio, cuando tú sabes las debilidades y sabes las fortalezas del negocio que manejas, del negocio que haces, lo vas a poder multiplicar mucho más rápido. Pero muchas veces entramos al mundo de la belleza, abrimos peluquerías, abrimos salones de belleza, o alquilamos una suite, o alquilamos una silla, pero no nos damos cuenta realmente cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces es cuando realmente no vamos a obtener esa rentabilidad que todos deseamos en ese momento. Es por eso que abrí estas clases los días jueves a las 11 de la mañana para poder nosotros hablar un poco sobre estrategias de negocio. Al día de ayer fue la primera clase y el próximo jueves va a ser la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Falta un minuto ya para las 3 de la tarde. Gracias por estar conectándose cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y realmente, fíjense porque no les estoy mintiendo, tenía ya la división de la muñeca para realizar la técnica que les iba a enseñar el día de hoy. La técnica que les iba a enseñar, que es la segunda técnica de falso crecimiento en forma de balayage. Recuerde que el miércoles vimos la primera técnica de falso crecimiento en forma de balayage y hoy íbamos porque tomé la decisión de cambiar la clase a última hora y mire que lo tomé a última hora porque ya tenía la división completamente hecha. Pero, ¿qué pasa, colegas? He estado recibiendo mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, muchísimos mensajes sobre Saludes Argentina, Saludes a Perú, a Ecuador, Saludes a Guatemala, a El Salvador, a Colombia, a Estados Unidos, que me están escribiendo y me están preguntando todavía que por qué no le dan los platinados, que por qué. Entonces, hoy voy a hacer una clase y vamos a hablar de cómo realizar una decoloración perfecta. Y por favor, yo sé que el que me está viendo debe de ser estilista hace años, así como deben haber personas que me están viendo que apenas llevan un mes, dos meses, un año, tres años de peluquero. Pero quiero que ustedes sepan que estoy diciendo algo que es muy cierto, que no importa los años que llevemos de experiencia, le digo por ejemplo propio, siempre cometemos ciertos errores en las decoloraciones. Entonces, hoy la clase, por eso decidí cambiarla a último minuto, porque hoy vamos a hablar de cómo lograr decoloraciones perfectas. Y por favor, yo sé que es muy difícil salirnos de lo que tenemos aquí en la cabeza, porque nuestra cabeza es un disco duro y el disco duro nos funciona de esa manera. Pero hoy yo quiero que por favor cambiemos ese switch, cambiemos esa forma de pensar, ¿cierto? Y me presten atención a la clase del día de hoy para ver unos puntos específicos que nos va a ayudar a mantener una decoloración perfecta, sana, resistente y que no quede porosa para que el color final se fije y no se deslave tan rápido, ¿ok? Es por eso que cambié la clase. Los que están en plena entrando, cambié la clase el día de hoy, que era una técnica completamente de balayage, falso crecimiento, la segunda técnica, pero no se preocupen que la vamos a ver la próxima semana. Ustedes saben que yo con ustedes, ahí sí como decimos los colombianos para las que sea, estoy apoyándolos al 100%, así que vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿les parece? Porque son unos puntos muy importantes. Así que por favor, saque papel, saque hoja y empecemos a apuntar, ¿ok? Ya voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver bien y déjenme, y yo la volteo por acá, perfecto. Ok, chicos, ya voy a editar la clase. Bueno, colegas, muchas personas me estaban escribiendo esta semana y me decían, Javier, ¿por qué no me da el color? Javier, ¿por qué no me da el platinado? Javier, voy a mostrar una foto. Si la persona que me la mandó me está viendo, sabes que eres tú, pero no voy a decir el nombre de la persona para nada. Alguien me mandó esta foto, ¿ok? Y la clienta quería un color mucho más rubio, pero le quedó de esta manera que para mí está perfecto, ¿ok? Pero no es exactamente lo que la clienta estaba buscando. Pero, por ejemplo, ayer, ayer, por ejemplo, tuve este modelo que les voy a colocar el video completo luego. Miren cómo traía el color completamente naranja que se lo había hecho él mismo, ¿ok? Pero cuando se hace una decoloración bien hecha, inmediatamente se logra, miren, inmediatamente los matizantes dan rubios y da el color deseado. Entonces, ¿cuáles son los secretos que yo siempre trato de hacer? No importa los años que lleve de experiencia, pero siempre trato de hacerlos para que las decoloraciones me den perfectas. Entonces, primero, análisis del cabello. De pronto tú estás pensando en este momento, a eso entré hoy a ver a Javier hablar del análisis del cabello para una decoloración, eso yo ya lo sé. Pero te pido un favor, quédese para la clase, porque por parte que llevamos 25 años de experiencia, 27 años de experiencia, muchas veces nos equivocamos en el análisis del cabello, ¿ok? Siempre yo tengo que tomar el cabello de mi clienta y analizarlo y hacerle la prueba del dedo para saber a qué altura voy a utilizar yo que el peróxido que debo de mezclar con el bleach. Entonces, por eso el análisis es muy importante. Y recordemos, otra clienta que me escribió esta mañana me decía exactamente lo mismo que la decoloración le subió amarilla-naranja, pero que la clienta tenía cabello natural. Pero yo expliqué en una clase hace como dos meses y vuelvo y lo repito, hay cabellos naturales que son impermeabilizados, es decir, muy resistentes, que son difíciles de decolorar y tú no puedes empezar a decolorar un cabello con un volumen alto. Entonces, segundo, elección del peróxido. Nunca, nunca se empieza a decolorar con un peróxido alto. Siempre se empieza a decolorar con un peróxido bajo, ya sea de 10 o ya sea de 20 volúmenes y la segunda decoloración ya la puedes hacer con un peróxido de 30 pero utilizando la tecnología PLEZ. ¿Ok? La tecnología PLEZ. Algunas personas me dicen, Javier, después de haber hecho una decoloración con 10 o con 20 y si el cabello está resistente lo puedo hacer con 40, tú eres el que estás delante de la clienta, ya tienes que tomar tus precauciones y una de las precauciones ideales ¿cuál es? El Techni PLEZ paso número 1 que se mezcla con el bleach y con el peróxido. Entonces, la segunda es la elección del peróxido. Siempre el cabello se empieza a decolorar la primera decoloración con peróxido de 20 volúmenes. la número 1 con 20 volúmenes, la segunda decoloración con peróxido de 30 volúmenes y la tercera decoloración y la tercera decoloración si es necesaria nuevamente con peróxido de 10 volúmenes. volúmenes. Aquí está el secreto en este paso. Explico. Muchos estilistas empiezan a hacer la decoloración inmediatamente con 30 y ¿qué pasa? Cuando van a colocar la segunda decoloración ya el cabello está muy resentido, ya el cabello está muy poroso y ya el cabello se te va a detener y no se te va a decolorar más de lo que tú estás esperando. ¿Cuál es el éxito de la decoloración? Empezar a decolorar por los volúmenes más bajos y luego decolorar por el volumen más alto. Pero en este número 2 también existe un secreto. No hay que lavar la primera decoloración ni limpiarla con toalla húmeda. Es decir, cuando yo hago la primera decoloración con 10 o con 20 y después de haber pasado los 25 o 30 minutos yo levanto el papel aluminio o quito el gorro y me doy cuenta que necesito una segunda decoloración yo no voy a lavar esa decoloración ni voy a limpiar esa decoloración con agua con toalla húmeda. Yo abro el papel e inmediatamente aplico la segunda decoloración con 30 o con 20 si la hice con 10 la primera y TechniPlex paso número 1 encima de la mecha decolorada que ya viene previamente abierta la cutícula porque si yo la lavo o la limpio como toalla húmeda como muchos estilistas lo hacen la cutícula del cabello se desierra y luego la segunda decoloración no me va a entrar y se me va a detener en ese amarillo naranja o en ese naranja o en ese naranja rojizo y ya no me va a servir para crear un color platinado o perlado o nacarado o irizado o beige me siguen me siguen perfecto entonces esta es voy a borrar ¿no? puedo borrar entonces esa es la segunda la elección del peróxido ok la tercera es saber cómo aplicar el matizante o toner al cabello ¿por qué yo digo cómo saberlo aplicar? en muchos casos el cabello me va a quedar completamente ¿qué? sano es decir me va a quedar resistente me va a quedar fuerte si lo hago de la manera que le estoy diciendo que lo tienes que hacer entonces allí yo el toner o el shampoo color como lo quieras llamar lo voy a aplicar con peróxido de cinco volúmenes pero si el cabello me quedó un poco poroso me quedó un poco maltratado el toner lo voy a aplicar con un ¿qué? ¿sí? treatment queratina ¿para que me ayude a qué? para que me ayuda a fijar el pigmento del color ¿por qué? porque si el cabello de la clienta me quedó muy poroso muy debilitado muy maltratado después de la decoloración y yo le pongo el matizante con peróxido de cinco volúmenes o de diez volúmenes ¿qué va a pasar? voy a quemar el cabello y el pigmento que le acabo de colocar a la clienta un perlado un acarado un rojo el color que sea se me va a deslavar inmediatamente entonces para una decoloración sana con cinco volúmenes para una decoloración que quedó perfecta pero no sana yo aplico el color con un deep treatment ¿ok? ¿por qué con un deep treatment? porque es que me va a servir ¿de qué? de relleno es decir cuando yo mezcle el color con el deep treatment lo mezclo y lo llevo y empiezo a masajearlo el deep treatment me va a crear un relleno donde el color se va a depositar para que luego no se me vaya a deslavar porque a cuánto no nos ha pasado que hacemos la decoloración estamos aplicando el color deseado y cuando la llevamos a la silla ya el color no está la clienta está otra vez amarilla o naranja ¿por qué? porque en el momento que enjuagamos el color se deslavó por completo por la porosidad del cabello que eso también le pasó ayer a una colega de nosotros que me escribió Javier no supe que me pasó la llevé a la clienta a la silla y ya el color no existía por esa razón entonces así como hay que tener en cuenta la elección del peróxido para el decolorante hay que saber la elección del peróxido o del deep treatment para la decoloración porque también puede resultar que el toner lo apliquemos con 10 volúmenes cuando lo vamos a aplicar con 10 volúmenes cuando la decoloración no me quedó perfecta cuando la decoloración me quedó en un color no deseado que todavía hay amarillos naranjas o naranjas o naranjas rojizos yo aplico el toner con el matizante a elegir con 10 volúmenes ¿para qué? para que alcance a penetrar y pueda neutralizar esos pigmentos no deseados ¿cuál es la diferencia entre estos tres? que el primero y el segundo se aplica el toner sobre el cabello ¿qué? húmedo y el tercero cuando no queda bien decolorado el cabello se aplica esto con el cabello ¿qué? seco aquí no puedes aplicar el toner con el cabello húmedo porque si no entonces el peróxido de 10 se te va a convertir en 5 o 3 y no te va a alcanzar a neutralizar esos pigmentos no deseados ¿ok? va claro aquí el punto 1, 2 y 3 preguntas voy a darme la vuelta para ver las preguntas si tienen preguntas y responderlas inmediatamente ¿ha quedado completamente claro lo que estoy diciendo? está quedando claro lo que estoy diciendo colegas estoy aquí adetrás para leer las preguntas si las tienen veo que ninguno tiene ninguna pregunta o sea que está quedando muy bien explicado excelente o sea que eso quiere decir que esta semana no voy a tener ninguna pregunta de que ¿por qué no me dio platinado? ¿que por qué no me subió? ¿que por qué? no voy a tener ninguna clarísimo perfecto entonces vamos a borrar aquí nuevamente voy a borrar acá esto cuarto si el cabello trae color oscuro si la clienta me viene con una base oscura una altura número 5 una altura número 4 3 2 o 1 y la clienta quiere salir más rubia por favor colegas antes de aplicarle la decoloración a la clienta recordemos hacerle a la clienta un shampoo de capaz el shampoo de capaz se hace con el paso número 1 del de la queratina por favor perdónenme de la queratina con el bleach azul o con el bleach blanco dependiendo la textura del cabello de la clienta ok y con peroxido de 20 volúmenes y le vamos a añadir media tapa de ples repito si la clienta te viene con el cabello oscuro rojo naranja negro marrón castaño oscuro yo le humedezco el cabello a la clienta en el shampoo y mezclo el paso número 1 de la queratina que es el shampoo clarificante la misma cantidad de peroxido de 20 la misma cantidad de bleach blanco o bleach azul dependiendo la textura del cabello de la clienta y media tapa de ples paso número 1 esto lo mezclo me pongo mis guantes no lo aplico sobre la raíz porque normalmente las clientas vienen con la raíz virgen y empiezo a trabajar mechón por mechón no es que yo aplico todo el shampoo en la cabeza y empiezo a trabajar de esta manera desorganizada no yo a la clienta le trabajo mechón por mechón mechón por mechón luego aclaro con abundante agua lavo con shampoo no aplico acondicionador la llevo a mi puesto de trabajo la seco y empiezo a hacer ya el montaje de decoloración para crearla mucho más rubia con eso la decoloración te va a subir muchísimo más y no se te va a devolver en esos pigmentos naranjas o amarillos de las fotos que me has mandado esta semana ok entonces esta es la cuarta parte este es el cuarto punto del éxito de una decoloración este es el éxito de una decoloración mire yo Javier Rueda te lo o sea no me da pena contigo porque aquí no hay clientes aquí hay peluqueros al igual que yo cuando yo no sigo estos pasos créamelo que llego a mi casa por las noches hasta con rabia conmigo mismo porque yo digo como se me olvidó cualquier paso de estos que tú te saltes créamelo que ya vas a tener tu olor de cabeza ya tienes que tener el taile no la ir al ladito tuyo para que te lo tomes porque te vas a estresar ok entonces ese es el uno dos tres cuatro el cuarto paso el quinto paso cómo lavar el cabello muy importante colegas muy importante saber cómo voy a lavar el cabello muy importante cómo lo voy a lavar yo normalmente ayer estábamos hablando de rentabilidad de negocio yo normalmente tengo de estos pero del galón grande en la parte del lavacabezas entonces yo a la clienta o le lavo con el shampoo y el acondicionador de color guard que es el shampoo para cuidado de color o le lavo con el shampoo de la línea de beauty line cualquiera de los dos te va a servir e inmediatamente le aplico el plus paso número dos el plus paso número dos no te puede faltar en ese proceso porque esta mascarilla esta mascarilla colegas esta mascarilla es mi para mí yo le digo así yo sé que se van a escuchar mis compañeros o de pronto mis mis jefes en Cali Colombia o acá van a decir Javier ¿por qué dices eso? pero esta mascarilla para mí es milagrosa ¿por qué? porque me sella completamente cuando yo he hecho esa decoloración he colocado ese pigmento y ese color me quedó precioso este paso número dos es el que me va a rellenar me va a sellar y me va a endurecer el cabello ojo me va a rellenar me va a sellar y me va a endurecer el cabello para que yo luego pueda ¿qué? cepillar y el color no se deshidrate y no se oxide con el calor del secador y la plancha por eso este paso no te lo puedes saltar ¿ok? e importante el paso número tres perdón el paso número seis es el mantenimiento del cabello en su casa miren lo que les voy a decir para que tengan en cuenta lo importante que es este paso número seis todo esto no me garantiza a mí que la clienta le dure el color cien por ciento y el cabello venga fuerte a las cinco semanas o seis semanas hacerse el retoque esto es el cien por ciento de la peluquería y esto es el cien por ciento de la clienta en su casa ¿qué quiere decir esto? como lo decía yo ayer en una clase de negocio si usted en vez de venderle a tu clienta el producto que su clienta necesita para mantenerse el color la decoloración en su casa lo que hace es decirle ah sí señora vaya que en el supermercado lo encuentra ah los que viven en Cali, Colombia en la colmena encuentra el producto no en la droguería ¿qué va a pasar? la clienta va a comprar cualquier chapú cualquier acondicionador cualquier tratamiento y el cabello va a venir deteriorado dañado y oxidado ¿qué quiere decir esto? que esa clienta tuya que dejaste salir de su salón de belleza si el producto es necesario la clienta te va a regresar y me vas a decir en este momento si te estoy diciendo mentiras porque yo sé que te ha pasado como me ha pasado a mí te regresa antes de las dos semanas y se dice Javier ¿por qué se me deslavaron los rayitos? Javier ¿por qué el balayaz lo tengo ahora amarillo? ¿por qué no me duró el color? mire como lo tengo de feo mire como lo tengo deshidratado ¿y sabe qué es lo que pasa colega? y aquí yo soy el culpable yo no soy el culpable cuando yo le recomiendo a la clienta lo que se debe de llevar y ya corre por cuenta de la clienta si ella me dice que no que ya esto yo corro sin responsabilidad pero esto es responsabilidad mía cuando yo a la clienta la mando para un supermercado y no le vendo el producto necesario entonces paso número uno analizar el cabello paso número dos elección del peróxido paso número tres cómo aplicar el matizante o el tóner paso número cuatro si el cabello trae color oscuro ¿qué debo de hacer primero? correcto un champú de capas paso número cinco cómo lavar el cabello en el champú bowl ojo aquí cómo lavar el cabello en el champú bowl en el lavacabezas una decoloración nunca nunca se lava con agua caliente ni con agua tibia porque si no terminas de romper el cabello lo dañan lo maltrata lo que no daño el bleach lo va a dañar el agua caliente una decoloración nunca se lava de esta manera el cabello viene procesado y cuando usted lo tira y lo jala para atrás el cabello se rompe pilas con eso y por último el mantenimiento del cabello en la casa usted va a decir Javier aquí no nombraste el bleach ¿por qué? porque yo lo dejo de último el bleach lo vas a elegir dependiendo la necesidad que vayas a necesitar un cabello que ya viene procesado un cabello que ya trae decoloración highlights balayage californianas y que viene muy maltratado maltratado porque la clienta son de esas que dice quiero más highlights más decoloración y la clienta nunca se cuida el cabello en su casa y la clienta tiene una pigmentación no tan oscura yo le voy a trabajar con el bleach blanco de aceite de argán que trabaja despacio suave para que me mantenga la fibra capilar sana pero si la clienta me viene con un cabello natural o artificial muy oscuro muy resistente muy compacto muy sellado bien concentrado esos pigmentos naranjas voy a utilizar el bleach cual azul con queratina que tiene pigmentos azules y violetas y me va a ayudar a neutralizar esos pigmentos naranjas y cobrizos que el cabello me trae de la clienta ok entonces recordemos cuando yo quiero un trabajo muy rápido muy ágil sano y saludable utilizo el bleach azul porque también porque el bleach azul este trabaja así rapidísimo como un Ferrari como un carro de carreras y el bleach blanco trabaja como un BMW despacio suave pero te lleva hasta la última etapa de decoloración que ustedes lo vieron el día miércoles en la decoloración que hicimos con nuestro maniquí que mire como quedó la muchacha completamente que platinada entonces no es porque el bleach sea blanco o el bleach sea azul yo voy a utilizar cualquiera no este primer paso el paso número uno me va a decir inmediatamente a mi que tipo de bleach debo yo de utilizar ahora por favor las cantidades son muy importantes y lo que voy a decir yo sé que muchos de ustedes porque yo también soy peluquero y antes de ser técnico también compré producto por afuera y yo lo creía eso ya va a decir ay Javier ya va a decir eso porque claro a él le conviene porque es la empresa de él no no muchachos no usted quiere una decoloración perfecta tienes que utilizar el peróxido de la casa cosmética con que utilizas el bleach usted quiere un cubrimiento de caras perfecto y un color perfecto tienes que utilizar el peróxido del color que estás utilizando por favor yo sé que usted debe tener en la bodega producto tras producto dejemos de comparar esos galones grandes de peróxido que se dañan y se oxidan muy rápido las casas cosméticas todas las mayoría regalan el peróxido por una compra buena de bleach una compra buena de color entonces negocia con tu vendedor negocia con él porque para eso están los vendedores para uno negociar ok y si me está viendo mi jefe y me está viendo los vendedores de mi empresa perdóname que lo que estoy diciendo pero negocia pero muy importante si todo esto tú lo haces correctamente pero aplicas el peróxido de una casa diferente al bleach que estás utilizando ya corres el riesgo uno de que el bleach se te vuelva agua ¿por qué? porque los peróxidos que son agua más oxígeno pero ¿qué pasa? muchos peróxidos baratos lo hacen con agua de la llave ¿y qué pasa con el agua? el agua tiene metales ¿y qué pasa si tiene metales? se te calienta el papel aluminio se te enciende el cabello se te rompe y empieza a liquear empieza a volverse el bleach ¿qué? agua caliente te ha pasado ¿verdad? pilas con eso eso ¿quién lo tiene la culpa? no la tiene el bleach la tiene el peróxido que estás utilizando en tu peluquería que es completamente diferente a la casa cosmética que estás utilizando y que es de galón muy barato y en vez de ahorrar dinero estás dañando la batería prima número uno de tu cliente ¿ok? entonces esos son los secretos de una buena decoloración ¿ok? levántame los dedos si les quedó completamente claro quiero ver deditos levantados dedos levantados me parece perfecto que esté quedando clara esta clase muy bien muy muy bien entonces déjeme borrar acá oiga esos tableros ya no los hacen como antes ¿saben cuánto compré ese tablero? ese tablero lo compré cuando empezó la pandemia o sea que ¿cuánto lleva ese tablero? como dos meses y medio tres meses y ya le se deja borrar bien que cosa tan mala ¿cierto? como le roban la plata a uno de frente ¿no? pero robadita se la llevan ojo ojo con lo que voy a decir ahora ¿ok? ¿por qué no coloco vacío que vacío ya es altura número 10 y 11 porque obviamente ahí me va a entrar completo y de ahí me quedó el color super bacanísimo ¿cierto? entonces por eso no coloco vacío allí ustedes ya tienen las mezclas que yo les he regalado que las coloqué hace como dos semanas ya ustedes la tienen hoy las voy a volver a colocar como para que las vuelvan a tener pero quiero repasar esta parte ojo cuando una decoloración me quedó roja naranja porque ya le metí la segunda decoloración y el cabello no me dio más ¿cuáles son los colores ideales a aplicar acá? 7.2 7.32 7.11 ¿cierto? 8.12 8.2 7.34 6.7 es decir explico aquí están todos los pigmentos que me van a ayudar a neutralizar estos colores ejemplo yo puedo tomar el 6.7 que tiene verde y me va a ayudar a neutralizar el rojo aplicar la misma cantidad de 7.2 que tiene amarillo y me va a ayudar a neutralizar el naranja porque recuerden que el naranja viene de qué? de amarillo más rojo correcto y aplico la misma cantidad de 7.11 que me va a terminar de neutralizar todo lo naranja es decir cuando una decoloración a mí no me da perfecta yo no puedo aplicar un solo color es el primer error yo tengo que aplicar como mínimo tres colores en partes iguales que me obtengan los pigmentos para neutralizar el color no deseado o el pigmento no deseado de esa altura de decoloración en la altura naranja vamos a poder aplicar 7.11 aquí repite 7.11 9.11 puede ser 10.11 cierto? pero también el naranja que tiene amarillo cierto? entonces 8.12 8.22 9.2 cualquiera de estos mezclados porque el naranja no es un color primario el naranja es un color secundario es decir que cuando una decoloración me quedó naranja yo tengo que colocar dos colores diferentes que es que amarillo y azul correcto amarillo y violeta perfecto ok? azul y violeta perdón cuando me da amarillo y naranja que voy a colocar 8.22 9.2 10.12 cierto? puedo colocar también 7.2 puedo colocar 10.11 puedo colocar 9.11 cierto? me sigue? claro que si me sigue 10.11 pero que pasa? aquí en la segunda y en la tercera voy a colocar más más aquí dos centímetros y lineales de matizante verde y aquí un centímetro lineal de matizante verde si te das cuenta ¿por qué? exactamente porque el naranja sale de qué? del rojo muy bien y cuando la altura me da completamente amarilla ahí si es que me voy por todos los irisados 9.2 7.2 8.2 9.2 8.22 8.12 9.21 10.12 cierto? ahí si me voy acá ok? entonces pero ojo todo esto lo vas a hacer ¿en qué? en mezclas ok? levantarme los dedos si me están entendiendo esa parte levantarme los dedos si me están entendiendo esa parte dedos levantados dedos levantados perfecto ok chicos entonces déjenme yo volteo la cámara si me entendieron si me perdonaron porque no hice la clase de hoy como la tenía ya predispuesta sino que hice esta para poder explicar muy bien eso ¿me perdonan? si me perdonaron ¿estuvo buena la clase? ¿cierto que sí? Fernando Contreras está conectándose en este momento gracias Fernandito nuestro técnico de Bogotá Colombia si les pareció buena la clase del día de hoy que bueno que bueno porque tomé la decisión de cambiar el tema a última hora precisamente por eso porque vi vi muchas dudas sobre sobre la parte de decoloración entonces quise a última hora y fue a última hora media hora antes de empezar la clase de falso crecimiento en forma de balayage que teníamos programada para el día de hoy pero no se preocupen que para la próxima semana vamos a tener esa técnica la segunda técnica de falso crecimiento en forma de balayage es espectacular buenísima pero con la explicación del día de hoy sobre cómo hacer una decoloración perfecta y sana sé que no se van a volver a equivocar y sé que los resultados van a ser magníficos rápidamente voy a recordar entonces bleach blanco y bleach azul con aceite de argán vamos a utilizar entonces tecniples paso número uno y tecniples paso número dos si las decoloraciones nos quedaron muy porosas voy a colocar el color con el relleno del queratín deep treatment la elección del peróxido muy importante y la venta del producto para que la clienta se lleve para su casa y mantenga una melena completamente sana para que me llegue esa melena a mi peluquería luego de tres cuatro semanas completamente saludable para yo poder hacer otra decoloración o un retoque de decoloración perfecto levanten los dedos así quedó bien todo explicadísimo bacano me alegra muchísimo muchachos entonces les deseo un excelente fin de semana Dios los bendiga que la pasen supremamente delicioso esta noche mañana y el domingo y nos vemos el lunes un beso los amo un abrazo Dios los bendiga y cojan juicio ¿saben que día es hoy? es viernes y el cuerpo lo sabe así que a pasarla bueno el día de hoy ok chao muchachos